Tras el ataque terrorista que se cobró la mayor cantidad de vidas en Rusia en más de 20 años, el país celebrará un día de luto nacional el domingo por la noche. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se ha comprometido a castigar a los responsables del bárbaro ataque terrorista. Ha revelado que han sido detenidos cuatro individuos que intentaban huir a Ucrania. El gobierno ucraniano ha rechazado categóricamente cualquier vínculo y el presidente de la nación. Volodymyr Zelensky ha acusado a Putin de intentar atribuir la responsabilidad al pueblo ucraniano. Cuando hombres armados disfrazados entraron al ayuntamiento de Krokus en el barrio de Krasnogorsk en los suburbios del norte de Moscú y posteriormente prendieron fuego al edificio al menos 133 personas, incluidos tres niños, fueron asesinadas y 150 más resultaron heridas. Entre los muertos también había tres niños. Mientras Rusia observaba un día de luto el domingo, bajando sus banderas a media hasta en respuesta al ataque a un local de música que resultó en la muerte de varias personas, los funcionarios anunciaron que Rusia había llevado a cabo ataques aéreos en Kiev y la región occidental. Provincia de Lib en Ucrania. Las fuerzas armadas polacas han informado de que un misil de crucero procedente de Rusia atravesó el espacio aéreo polaco durante un periodo de tiempo limitado. Las fuerzas armadas polacas publicaron un comunicado en la red social X indicando que el objeto entró en el espacio polaco cerca de la ciudad de Oserdó, ubicada en el boibodato de Lublin, y permaneció allí durante 39 segundos. El equipo de radar utilizado por el ejército pudo monitorearlo durante todo el viaje. Las fuerzas armadas polacas informaron que durante el ataque se activaron Polonia, que es miembro de la OTAN, así como aviones amigos para garantizar la seguridad del espacio aéreo militar polaco. Al mismo tiempo, el jefe de la administración militar de Kiev, Seri Popko, afirmó que las fuerzas de defensa aérea de Ucrania lograron destruir alrededor de una docena de misiles, lanzados desde Rusia sobre la ciudad de Kiev y sus alrededores. Solo hubo informes de daños menores como resultado de la huelga. Otros acontecimientos incluyen lo siguiente. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró que el Estado Islámico era el único responsable del ataque y que no hubo participación, ninguna, del gobierno ucraniano. Varias semanas antes, según Adrian Watson, el gobierno de Estados Unidos habló con Rusia sobre un ataque planeado en Moscú. El 7 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos también emitió un aviso público para los estadounidenses que vivían en Rusia. Ha habido otros especialistas en seguridad que han afirmado que la reivindicación de responsabilidad hecha por él. Estado Islámico parece creíble y es consistente con un patrón de operaciones de saqueo anteriores llevadas a cabo por extremistas islamistas. En un comunicado, el propietario del ayuntamiento de Crocus afirmó que la estructura sería restaurada. Nunca olvidaremos a aquellos que fueron asesinados por terroristas, afirmó el gobierno. Según un comunicado emitido por Crocus Group, todo lo que fue destruido por sus manos sucias será restaurado. El grupo publicó un vídeo que el Estado Islámico afirmó que era material del ataque. En las imágenes subidas el sábado a los canales Telegram del grupo se muestra un primer plano de uno de los tiradores disparando contra muchas personas mientras entra a lo que parece ser el lugar de música. El vídeo tiene una duración de 1,31 minutos. Según el Ministerio del Interior ruso, los cuatro presuntos tiradores que fueron detenidos eran ciudadanos de otros países. El auditorio ha sido totalmente destruido por el fuego y el techo se ha derrumbado, según imágenes tomadas desde el interior de la sala de conciertos. Según las autoridades rusas, las muertes de las personas se produjeron tanto por heridas de bala como por las consecuencias del incendio. Por supuesto, Ucrania no participó en este incidente terrorista, según Andriy Yusov, portavoz de la agencia de inteligencia militar ucraniana, que habló con Reuters. En lugar de luchar contra los civiles, Ucrania está defendiendo su soberanía contra los invasores rusos, reclamando su propia tierra y entrando en combate con el ejército ocupante y objetivos militares. El domingo por la mañana, un ataque aéreo ruso alcanzó importantes infraestructuras en la provincia occidental de Lib, según el gobernador de la región, Máxim Kocitsky. Según un mensaje que Kocitsky publicó en Telegram, hubo dos ataques preliminares a la misma instalación de infraestructura crítica que atacaron los ocupantes, durante el transcurso de la noche. El soldado revivió su experiencia como prisionero torturado por Rusia en nuestro evento exclusivo, que forma parte de nuestra serie de eventos virtuales. Como parte del evento virtual más reciente organizado por The Independent, un ciudadano británico que estaba detenido como prisionero de guerra, POW, por Rusia pidió ayuda rápida a Estados Unidos para preservar Ucrania. Saúm Pine, un veterano que sirvió en el ejército británico durante varios despliegues, sacó a la luz el precario escenario que enfrentan actualmente el presidente Zelenskidi de Ucrania y el liderazgo, militar de la nación. Están discutiendo la posibilidad de convocar a medio millón más de reclutas. Sin embargo, en ausencia de municiones, ¿qué sentido tiene? Se necesita ayuda ahora mismo. Durante nuestro evento exclusivo del 21 de marzo, presentado por Tim Witte, el soldado también recordó su tiempo encarcelado en la ocupada Donetsk después de haber sido obligado a rendirse en Mariupol en 2022. Lo hizo mientras respondía preguntas de los espectadores. Durante su ataque con misiles de crucero al oeste de Ucrania, Rusia violó el espacio aéreo de Polonia sin permiso. Según las Fuerzas Armadas Polacas, Rusia violó el espacio aéreo polaco el domingo al lanzar un misil de crucero durante un gran ataque aéreo en el oeste de Ucrania. Además, Rusia inició el ataque desde dentro de Polonia. Apenas unas horas después de que Vladimir Putin prometiera vengarse por el ataque terrorista llevado a cabo por ISIS en una sala de conciertos en Moscú, Rusia llevó a cabo ataques aéreos en o alrededor de varias ciudades clave de Ucrania, incluida el VIP, que se encuentra cerca de la frontera polaca y Kiev, la capital oficial de Ucrania. Cualquiera que estuviera involucrado en el ataque sería justa e inevitablemente castigado, según la promesa hecha por el presidente ruso. En recuerdo de los fallecidos en el ataque al local de Música, Rusia hizo sus banderas a media hasta. Es un día de luto por las 133 personas que murieron a tiros en un espectáculo de rock el viernes, un incidente reivindicado por la organización militante conocida como ISIS. Rusia ha bajado sus banderas a media hasta durante el día. Después de comprometerse a identificar y castigar a todos los responsables del ataque, el peor en Rusia en los últimos 20 años, Vladimir Putin anunció un día de duelo para todo el país. En un discurso dirigido ayer al país, el presidente ruso hizo sus primeros comentarios públicos sobre el incidente. Dijo, expreso mi más sentido pésame a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos. Esa fue su primera declaración pública sobre la tragedia. Todos en este país y cada persona en nuestro país están de duelo con ustedes. Putin no ha hecho ninguna declaración pública sobre el grupo extremista ISIS en relación con los agresores, quienes, según afirmó, intentaban huir a Ucrania. Esto a pesar del hecho de que ISIS se atribuyó el mérito del incidente el viernes y nuevamente ayer. Dijo que ciertos individuos del lado ucraniano habían hecho planes para transportar a los agresores a través de la frontera, pero no proporcionó ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones. Observe, en la escena del incidente en Moscú, se ve a los socorristas rusos caminando entre las ruinas. Actualmente, los equipos de emergencia están excavando entre los escombros para hacer que lo que queda del edificio sea lo más. Seguro posible después de la masacre que tuvo lugar en Moscú y que provocó la muerte de al menos 140. Y tres personas. Después de que el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, se atribuyera la responsabilidad del incidente que tuvo lugar en el ayuntamiento de Crocus el viernes. 22 de marzo, 11 personas han sido detenidas. Hubo al menos cuatro individuos que comenzaron a disparar contra los clientes mientras esperaban que una banda de rock comenzara a tocar. Después de eso, supuestamente colocaron bombas molotov, lo que provocó que el edificio se convirtiera en humo. Se ve a un equipo de rescate ruso caminando entre los escombros en el lugar de un asalto en Moscú que resultó en la muerte de 143 personas. Después de la atrocidad en Moscú, que resultó en la muerte de al menos 143 personas, los trabajadores de emergencia examinaron los escombros para hacer que las partes del edificio que aún están en pies sean lo más seguras posible. ISIS se ha atribuido la responsabilidad del incidente que tuvo lugar en el ayuntamiento de Crocus el viernes, 22 de marzo, y, como resultado, 11 personas han sido detenidas. Hubo al menos cuatro individuos que comenzaron a disparar contra los clientes mientras esperaban que una banda de rock comenzara a tocar. Después de eso, supuestamente colocaron bombas molotov, lo que provocó que el edificio se convirtiera en humo. Fuerzas sirias apoyadas por Estados Unidos que lograron derrotar a Ley. Una advertencia emitida hace cinco años indica que el grupo sigue representando una amenaza para la seguridad mundial. Un equipo apoyado por Estados Unidos que fue responsable de derrotar al grupo Estado Islámico en Siria hace cinco años emitió una advertencia el sábado, afirmando que los extremistas continúan planteando graves peligros en todo el mundo. También instaron a la comunidad internacional a encontrar soluciones para los miles de combatientes que aún permanecen encarcelados en sus cárceles. Horas después de que la organización reivindicara el incidente ocurrido el viernes en Moscú, que se saldó con la muerte de 133 personas, las fuerzas democráticas sirias, comandadas por curdos, emitieron un comunicado para conmemorar el quinto aniversario del momento en que él, el Estado Islámico e I, perdió el último fragmento de su autoproclamado califato. El califato que se construyó en partes importantes de Siria e Irak llegó a su fin el 23 de marzo de 2, 1019, cuando combatientes de las fuerzas democráticas sirias, FDS, tomaron el control de la aldea de Bagouz, que se encuentra en la parte oriental de Siria. Mientras estuvo en el poder, el Estado Islámico e I fue responsable de la brutalidad de millones de personas y atrajo a miles de hombres y mujeres de todo el mundo a unirse a sus filas.